qué tal amigos el día de hoy les estaré mostrando a cómo se instala un botón de arranque es algo bien sencillo muchas personas utilizan un botón de arranque para poder solucionar el problema de la llave a veces ya tienen problemas con el cilindro de la llave y es una buena opción poner algo como esto porque el cilindro es bastante caro bueno dependiendo del carro el cilindro puede costar de 100 a 300 dólares entonces algunos optan por poner un botón de arranque para dar encendido a nuestro carro bueno la instalación de un motor de arranque es bien sencillo cuando ustedes compran el botón de arranque viene de esta manera una vez ya lo tengan conectado correctamente pues meten esta partecita o este conector aquí así y ya ustedes instalan el botón de arranque donde ustedes quieran esto recuerden va metido aquí ahora bien aquí trae los cuatro cables que es lo que tienen que saber que es bien sencillo miren el negro va conectado a tierra lo pueden conectar al chasis para que tenga una buena tierra el rojo debe ir conectado a corriente y este azul también debe ir conectado a corriente pero éste debe ir conectado a la corriente cuando damos ignición cuando ponemos la llave en un y se alumbran todos los tableros en ese alambre que lleva la corriente ahí es donde debe de ir conectado este azul y éste debe ir conectado al cablecito o al alambre que sale del de la llave hacia el motor de arranque lo que hace esto es llevar la corriente aquí y pasarla por aquí hacia el motor de arranque cuando nosotros presionamos el botón ok cuando nosotros presionamos aquí la corriente pasa de aquí de este alambre hacia el motor de arranque y eso hace que encienda el motor bueno les voy a explicar un poquito aquí tengo un motorcito como simulando el motor de arranque obviamente lo voy a instalar en un carro más adelante no más que ahorita no tengo planes de hacerlo aunque amigos aquí tenemos la batería ya lista para hacer la prueba tenemos nuestro motorcito también para ustedes den una idea más o menos cómo funciona el cable rojo debe de llevar corriente este se puede conectar donde ustedes encuentren corriente este es el que va a ir hacia el motor de arranque y este es el que lo este lo deben de conectar donde les dé la corriente cuando ustedes abren ignición cuando se prenden las luces del tablero ahí tiene que haber un alambre que lleve corriente una vez conecten este deben de buscar el otro alambre que es el que le pasa corriente cuando ustedes hacen así cuando le dan a la llave ese alambre no va a tener corriente pero cuando ustedes le hacen así les va a marcar los 12 voltios ahí es donde debe ir conectado este ok recuerden este es el del motor de arranque el de en medio y este es el que va conectado donde viene la corriente hacia nuestro switch de ignición muy bien entonces vamos a conectar nos vamos a simular que estos dos tienen corriente nos vamos a poner juntos ya que estos dos deben de llevar corriente pero acuérdense este lleva la corriente del donde ustedes se encuentren corriente ya sean a radio en algún lugar lo pueden conectar y este debe de ir conectado a donde va el switch de ignición ok entonces vamos a conectar este en el positivo que sería así ahí están conectados el rojo y el azul muy bien este sería el que vendría hacia el motor de arranque recuerden que el motor de arranque pues obviamente ya va a tener tierra así que pero aquí como este motorcito no tiene tierra pues yo se la voy a poner aquí está la tierra así es como debería de ir y este va a ir conectado a tierra porque estamos simulando obviamente el motor de arranque ya tiene su tierra por eso es que ya sólo lleva conectado el cable azul así sería entonces tenemos él el botón de arranque algunos botones quedan encendidos algunos otros no quedan encendidos así que ahí vamos a hacer la prueba estando así vamos a apacharla y eso es lo que hace cuando ustedes ustedes van a dar ignición pues ahí se prende el motorcito es algo bien sencillo de hacer o sea seamos sinceros todo es bien fácil de hacer hay gente que no no quiere mostrar bien las cosas no sé si es por envidia o porque lo hacen pero la verdad que conectar todos estos dispositivos es de lo más sencillo algunos otros quedan prendidos así ahí están entonces espero que les haya explicado y que les ayude el vídeo y nos vemos hasta la próxima